El Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han anunciado un acuerdo para crear una misión que se encargará de verificar la tregua bilateral y la entrega de armas. Según han informado las partes desde La Habana, el grupo de supervisión estará formado además de por representantes del Gobierno y de las FARC, por observadores de Naciones Unidas y de países miembro de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, asegurando que estos observadores internacionales gozarán de plenas garantías de seguridad. En estos tres años de negociaciones de paz, el Ejecutivo de Juan Manuel Santos y la guerrilla han alcanzado cuatro acuerdos parciales, desarrollo agrario y rural, participación política, cultivos ilícitos y víctimas, pero aún quedan por cerrar los referidos al fin de conflicto y a la ratificación y verificación de lo pactado. Las partes se han puesto como fecha límite para sellar la paz el próximo 23 de marzo, por lo que han decidido acelerar el ritmo de las conversaciones en La Habana. Hasta entonces, todo lo pactado permanecerá en el aire, dado que negocian bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado.